Saurani, ¿qué tenemos Vicky? Como te anticipé, hoy comienza el Vea Jazz, que es un clásico de la Ciudad de Buenos Aires. Es el Festival Internacional de Jazz y comienza hoy en el Casco Histórico de Buenos Aires. Y tenemos a una invitada muy especial porque nos va a contar todos los detalles. Por supuesto que sí, estamos hablando de Julia Moscardini, que es la directora artística. Hola, muy buenas tardes Julia, Vicky y Tamara, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Bien, acá trabajando full para hoy. Sí, me imagino. ¿Cómo va a ser esta apertura? Porque además coincide con la noche de los anticuarios. Entonces va a estar el Casco Histórico de la Ciudad revolucionado, intervenido. Sí, totalmente. Bueno, esta invitación de fusionar los dos eventos está buena porque trae un poco todo este concepto de revivir un poco la historia con los anticuarios y el jazz tiene también su costado tradicional, su parte que coincide con esto. Así que va a haber eventos desde las seis de la tarde a las nueve y media ahí en la calle Defensa con intervenciones musicales, actorales, intervenciones en vidrieras, recorridos en los anticuarios. Y también hay un par de conciertos sucediendo en salas en la escala de San Telmo y en Arte Anticas de grupos convocados por el festival. ¿Cómo estás viviendo este trabajo de directora artística de un festival tan importante como el Bea Jazz? Bueno, es un gran trabajo porque además es nuevo para mí todo, cómo funciona, que los tiempos, además en este año por la pandemia se hizo con mucha menor anticipación que en otros años, así que trabajamos muy rápido, pero por suerte la verdad es que hay un equipo de producción tremendo, son unos genios, así que estoy pudiéndome apoyar mucho en ellos también. Bueno, por primera vez que lo dirige una mujer, así que bueno, muchas felicitaciones para vos. Y preguntarte acerca de las actividades, ¿no? Digo, ¿van a ser gratuitas? ¿Cómo van a ser? Si la gente quiere saber. Sí, el festival es completamente gratuito este año. Así que están todos invitados a participar. Todas las actividades, horarios, sedes y todo, lo pueden encontrar en la plataforma Vivamos Cultura, del gobierno de la ciudad. Ahí pueden googlear, van a buscar dentro de la página todos los eventos. Y bueno, hay conciertos, conciertos de los cuales hay que sacar la entrada con 48 horas de anticipación. También hay algunas actividades que se darán en la calle, así que si andan paseando se las van a encontrar. Va a haber shows en el Parque Centenario, el sábado y domingo a la tarde. Hay clínicas, clases de artistas locales, viernes, sábado y domingo. Y también hay algunas internacionales a las que se pueden inscribir online. Clases de baile. Hay un recorrido en bicicletas para el domingo que recorre parte de la ciudad con algunos puntos en los que se van a encontrar con jazz. Así que bueno, hay un montón de cosas. Julia, ¿cuál es para vos o podés decirme uno, dos o tres conciertos que te parezcan importantes? Sobre todo para las personas que no son del mundo del jazz y que quieren acercarse a escuchar a un artista y decir a este no te lo podés perder porque es genial. La realidad es que son todos importantes. Pero tal vez depende de si alguien ya tiene un recorrido en el jazz. Siempre lo que digo es que está bueno ir a escuchar tal vez cosas que uno no conozca para sorprenderse y ver que hay mucho más de lo que uno conoce. Pero bueno, hay algunos conciertos destacados como por ejemplo la clausura del festival, el cierre que va a ser en el auditorio de la Usina del Arte el domingo a las 20 con el grupo Scalandrum liderado por Pipi Piazola, que van a estar tocando música de ellos, música nueva. También por ejemplo va a estar la cantante Barbie Martínez el sábado presentando su disco que salió en pandemia en formación de septeto. Va a estar un dúo de dos personas con mucha trayectoria en la escena que son Ricardo Cavalli, saxofonista, y Guillermo Romero, pianista. Pero hay muchísima escena joven también, muy interesante, con muchas propuestas de composición original. Así que bueno, hay un montón de cosas para ir a ver. Es investigar un poco. Investigar un poco está buenísimo. Y digo, para la gente que se queda en casa, ¿también hay actividades virtuales? Te pregunto esto, porque a lo mejor hay algún sitio en donde la gente puede ingresar y también hacerlo de forma virtual. Sí, lo que va a haber virtual son un par de conciertos que van a estar disponibles durante los días del festival en la plataforma Vivamos Cultura, un concierto de Brasil, un concierto de Corea. Y también estas dos clínicas, conversatorios, también van a poder preguntar cosas que quieran la gente que se anote, que son del contrabajista argentino Horacio Fumero, que hace muchos años está en España y tiene una trayectoria muy interesante en el jazz y por otro lado una cantante y trombonista muy joven que se llama Rita Palles, que también va a estar el día sábado a la mañana. Lo de Fumero es el sábado, lo de Rita es el domingo. Eso es online. Julia, vivimos en una ciudad que en general se relaciona muchísimo con el tango, por ejemplo, pero las personas que vivimos acá sabemos que hay una escena yacera muy fuerte. ¿Cómo es la movida? A veces que hay un montón de gente joven, por ejemplo, que va a participar del festival, vos que sos artista del jazz, ¿cómo ves la movida yacera en la ciudad de Buenos Aires actualmente? Y muy activa, muy activa. Hay muchos espacios, clubes de jazz que, bueno, en general hay muchos que toda su programación es jazzística y hay otros que determinados días los destinan al jazz y conviven, entonces, género con otros, entonces el público puede encontrarse tal vez con el jazz si no estaba en sus planes. Pero hay muchos espacios, mucha actividad, mucha producción, discos, grupos, es una escena muy activa. Qué bueno, Julia, bueno, lo mejor de lo mejor para vos, por supuesto, desde acá te deseamos muchos éxitos. Y gracias, muchas gracias por este contacto. Bueno, gracias a ustedes, los esperamos ahí en el festival. Por supuesto, ahí estaremos. Gracias, Julia. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.